que hubo gente linda dos por acá en nuestra forja de hoy voy a estar hablando acerca de las que eres dobles estas espadas recientemente introducidas con la actualización de las bestias del santuario si están interesados o interesadas quédense conmigo este ratito que ya empezamos las que eres son un arma bastante accesible en mi criterio sus planos los podemos encontrar en el mercado y tienen un valor de 25 mil créditos para construirla requerimos de dos cristales de argón 230 unidades de oxium 13 mil 250 restos 3 telurios 20 mil créditos para el horno y 12 horas de espera su rango de maestría mínimo es 7 ahora bien las que eres son bien rápidas de hecho poseen la segunda velocidad de ataque más alta entre todas las espadas dobles sólo superadas por la namys kaila además a simple vista resaltan su daño cpi inclinado al cortante su altísima oportunidad de críticos que dicho sea de paso es la más alta para las espadas dobles y su multiplicador crítico el cual al igual que su velocidad de ataque es el segundo más alto para esta subcategoría el punto aparentemente flaco de esta arma está en su oportunidad de efectos de estado pero en mi criterio gracias a las otras ventajas que tiene nos permite compensar esta carencia con mods y así usarla como una híbrida esta es un arma ideal para el medio juego en mi criterio su rango de maestría hace que no tenga que competir con algunos monstruos no obstante compite con otras armas de muchísimo renombre como son la nikana prime la aterax la ortox prime la wandao el martillo de octavia alias el volnuz las espadas oscuras dobles la yaquita las camas dobles prime las crocurs gemelas la lesión entre otras esto no quiere decir que las que eres sean malas sólo que hay otras opciones que incluso requieren menos maestría y pueden considerarse iguales o superiores pero lo que destaca a estas espadas es el hecho de que nos permite modiarlas de manera un tanto diferente implementando los mismos conceptos de siempre pero materializándonos en una build que no sea más de lo mismo eso sí al igual que el resto vamos a tener que machacar ese ataque melee como psicópatas esta build como dijera es más de lo mismo pero con un par de retoques la ausencia tanto de mods de velocidad de ataque como de mods que incrementen el alcance de las que eres es intencional toda vez que la velocidad por defecto de esta arma es excelente en lo personal no necesito más sobre todo si quiero sacar el jugo al mod de estilo el que recomiendo acá es cortada de mantis ese mod que sólo sale en idolón y que es un dolor de cabeza conseguir pero es muy bueno para cualquier espada doble durante el vídeo me vieron usando serpientes cruzadas pero cortada de mantis es superior en todos los sentidos así que si lo tienen úsenlo en lugar de los típicos mods de alcance y velocidad tenemos a golpe voltaico y sobrecarga de condición el primero lo uso para compensar la pobre oportunidad de estado de las que eres en combinación con escarcha atroz y castigo virulento el resultado es una oportunidad de casi un 45% la cual considero la mínima indispensable para builds híbridas o de sobrecarga de condición este último lo empleamos para tomar ventaja de la excelente distribución de daño que nos queda esto hace que obtener una bonificación de un 180% extra sea coser y cantar el resto es lo típico de estas builds la combinación de acometida de sangre y destructor de órganos para los críticos y el siempre perenne punto de presión prime con todo esto el costo de esta build es de dos formas el cual no es tan malo una cosa que habrán notado es que las que eres poseen una disposición riven de 5 la máxima no sé si esto es intencional porque normalmente las armas nuevas siempre salen con una disposición de 3 pero por ejemplo las crocurs gemelas también poseen una disposición de 5 desde que salieran por lo que no es que las que eres sean la única excepción a esta regla esto le permite a esta arma transformarse en casi cualquier cosa con el agrietado adecuado por lo que su uso y posibilidades cambian completamente con uno de estos mods así que tenganlo en cuenta para un futuro las que eres dobles no son nada extraordinario pero eso no quiere decir que no sean buenas de hecho lo son la mayor utilidad que le sacarás a esta arma será dentro de las misiones normales y las salidas diarias no esperes que cause estragos en el santuario al menos no sin un buen riven pero lucen bien y son fáciles de modiar su punto débil puede compensarse y tanto su velocidad de ataque como alcance son bastante buenos sin necesidad de mods que amplifiquen estos particulares por lo que definitivamente es un arma que recomendaría a quienes están buscando algo nuevo para añadir a su arsenal sobre si quedarse con ella o derretirla solo para maestría es algo que deben decidir ustedes las que eres están en un lugar raro cuando las comparamos con otras me lee por lo que al final todo se reduce a preferencias eso sí al menos se merecen una buena probada por mi parte esto es todo por ahora si les gustó el vídeo por lo encontraron interesante por favor consideren darle me gusta no olviden suscribirse al canal para más cosas en el futuro y síganme en twitter para que estén al tanto de lo que sucede muchísimas gracias por haberme acompañado donde quiera que estén que pasen un excelente día nos vemos a la próxima se cuidan todos chao chao y